El señor va a estar bloqueando. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañe nuevamente a esta última mesa de cierre del congreso que nos completa acerca de Kirchner y la presencia de congreso. Bueno, en esta ocasión, igual como en otras ocasiones, les vamos a pedir que por favor pongan su celular en silencio, en vibrador, o bien que lo paguen, como gusten. Vamos a prestar atención, nuevamente reiteramos el agradecimiento por su presencia, y vamos a comenzar con esa. Voy a presentar a los ponentes, en principio tenemos a Oscar Ortega Espinoza, de la Universidad Iberoamericana, Abraham Grosquieta Cayo, de la Universidad Iberoamericana, y Luis Alberto López Guerra, de la UNAM. Vamos a comenzar escuchando la ponencia de Oscar Ortega, que se titula Schmidt y Kirchner, pasos comunicantes. Bueno, me encuentro con una mesa de filosofía dura, realmente el desafío es formidable. En fin, comienzo. El tiempo se desliza y uno teme que se le escurra en las manos. Uno siente el agobio de ver su más íntima posesión, alejarse de uno, y por más que uno quiera, no puede dejar de gastar. Si bien uno puede ahorrar el dinero al cómodo, al colmo de llegar a la suma avaricia, con el tiempo, incluso en la falta de retenerlo, lo perdemos irremediablemente. Por eso la gente hoy está frenética, y corre sin razón a todos lados, porque teme que el no hacer sea peor que el no tener destino. Es mejor que la abarcan la bebida a ningún lugar a que permanezca en el cuarto de esa vida. Se gasta más si se mantiene un avión en tierra a que volar incesantemente. El cálculo económico rige nuestra administración del tiempo. Bien lo sabemos, el tiempo es oro. Yo creo que ni siquiera puede valorarse objetivamente el tiempo con un precio menor al de la antimateria. El problema es que si tuvieras el mundo, no serías capaz de hacer una operación para darte siquiera un segundo más de vida. Puede haber engaño en estos discursos del carpe diem, porque nunca te dicen que es lo suficientemente valioso como para gastar tu tiempo en ello. Al final, ocultan una moral egoísta que nunca te permitirá decidir en los momentos de tensión. Tres visiones de los actos morales parecen sobresalir siempre en los debates contemporáneos. Eso a juicio de la moral egoísta, la aristotélica o de los valores, y la sofocriana o trágica. Es en esta última donde se encuadran las visiones tanto de Chuck Kierkegaard como de Carl Schmitt. Nadie tendría que escoger en momentos de máxima tensión si no estuviera en una situación de crisis cuya irresolución o pérdida del rumbo implicaría el mal mayor. Sin embargo, la decisión que se tome, cualquiera que sea esta, hará supurar las heridas con un apóstol tanto física como espiritual tan grande, que es claro que no a cualquiera le ha dado por el cielo enfrentarse a situaciones así. Es fácil criticar a las personas cuando su decisión es más fundamental en guerra, haciendo alarme de tener un mejor juicio. El carácter trágico de la decisión moral recorre la obra de Chuck Kierkegaard, y él la resuelve a falta de un referente más allá de la moral, con la nuda voluntad. Salvando la analogía con la figura de Chuck Kierkegaard, el soberano, quien decide en momentos de especial peligro para la república, el soberano toma una decisión tan trascendente que ejerce un influjo tal que su sustento político o político queda más allá del espontino de los muertos. Además, ¿qué tendrían estos que inquiliría al soberano si fue justamente la desidia de la masa o sin competencia la que llevó a la crisis? Por hecho, Schmitt, como muchos hombres de su época, admiraban a los césares que surgían de entre las masas, un maestro rural y un cabo mediocre cuyos nombres no mencionaron. Las democracias en aquella época no habían servido para nada, y se requería una sacudida tremenda en el cuerpo de los estados. Kierkegaard, en el plano individual, inspiró a Schmitt a conseguir la excepción y el carácter trágico de las decisiones soberanas. Sin embargo, no estoy creando relaciones entre estos dos autores tan antitéticos entre sí. ¿Hay alguna afinidad, conexión o vaso comunicante entre ellos? Podría sonar hasta espeluznante la afirmación de que hay algún nexo entre el solitario teólogo danés y el jurista alemán Filonaz. No obstante, existen ciertos vasos comunicantes, los cuales entrelazan la ciudad de ambos autores hermanos. A pesar del tiempo que los separan, se pueden establecer puentes entre sus cosmovisiones. La conexión más profunda entre estos dos pensadores hermanos es una relación donde el danés insufló a Schmitt con nociones que le permitieron concebir su teología política junto con sus conceptos más polémicos. En su trabajo homónimo, Teología Política, Schmitt habla de la excepción. En la parte final del primer capítulo de su gran obra, abro un cita. La excepción explica lo general y se explica a sí misma. Si se quiere estudiar correctamente lo general, no hay sino mirar la excepción real, más nos muestra en el fondo la excepción que lo general. Llega un momento en que la perpetua habladuría de lo general nos cansa. Hay excepciones. Si no se acerta a explicarlas, tampoco se explica lo general. No separa mientes de ordinario en esta dificultad, porque ni siquiera sobre lo general se piensa con pasión, sino con una cómoda superficialidad. En cambio, la excepción piensa a lo general con enérgica pasión. Cierro cita. El extracto lo atribuye el jurista alemán a un interesante teólogo, así viene tal cual en el texto. Por parte de cierta bibliografía se considera que esta cita fue redactada por el jurista alemán, pero se ha descubierto que alude ahí desexpresas en el famoso libro de Schunker-Hegaard, La Repetición. Para la net, la repetición es una nueva fundación de sentido que se aleja del recuerdo padarano anclado en el pasado. También es una apertura, a mi juicio, a la trascendencia y un punto donde se intercruza lo infinito con lo finito. Incluso se puede ver la excepción como contradicción y confirmación de lo general, al igual que la ventana de lo individual, de lo particular en el hombre, que lo diferencia de Dios, de otros seres humanos y que evita que el individuo caiga en la masa indiferenciada de la humanidad. Schunker-Hegaard da un sentido similar al término de excepción y con él se logra concebir la idea del soberano, que es quien decide en esos momentos donde la normativa vigente queda inoperable y no queda sin apelar a la toma de una decisión relevante para acabar con el estado de malestar en el que se encuentra el orden político. La excepción y el gesto del soberano que prepara la instauración en un nuevo orden, o bien la refundación del anterior, constituye una vista grande entre lo jurídico y lo político, lo cual resulta en el acto constituyente para excepciones del orden jurídico de una sociedad determinada. Recordemos que Schmitz sostenía una lucha a ratos soterrada, a ratos abierta, por acabar con esos esquemas formales que describen al derecho como un sistema cerrado, y que acercaban a este a la visión diletante liberal, de un orden ¿qué? autopoyético, es decir, cerrado en sí mismo, que se replica a sí mismo, sin recurrir a ninguna realidad superior que la otra cinta. Esa asfixia que generan ciertas personas en concebirse parte de todo que parece explicarlo a uno sin fisuras, es algo que comparten tanto el amés como el alemán, y de hecho, si no se han cuestionado sobre eso, si les encantan los sistemas cerrados que lo explican a uno, pues deberían de cuestionarse seriamente por qué están en este ciclo de conferencias. El liberalismo, con sus esquemas cerrados, parece temerlo excepcional. No por nada advierte Schmitz la repulsa de los liberales a permitir un gesto de soberanía, a limitar los alcances del estado de excepción, que se ha intentado principalmente ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los liberales, como de serán ya cuando no soportes, quieren oxímonos jurídicos y políticos, gente que gobierna, pero no decida, y resolver los problemas para que todos sigan lo mismo. Lo individual, ya sea como un choque que causa desesperación en la persona, pero que le da una conciencia de sí, producto ya del choque entre la idealidad y la realidad, ya del choque entre lo infinito y lo finito en el hombre, ya como un momento fundacional, en el caso del Estado, que rompe con lo establecido, es el eje que permite comprender el pensamiento de ambos autores. Pero en el individual, a partir del elemento volitivo, el cual anula las referencias a las realidades externas y permite la constitución del deciso ya personal, ya político. Recordemos, la excepción y la repetición son los medios en que la singularidad se manifiesta y donde los grandes moldes, las ideologías o los órdenes normativos quedan barrigos. El elemento volitivo en Kierkegaard, su braña, encuentra el hegelinismo y de los grandes sistemas al individuo. La razón no permite el conocer, esto procede del carácter subjetivo del conocente, quien tiene un interés en aprender la cosa. Lo cual lleva un desafío que da claridad, que da claridad. La situación de excepción, en cambio, imprime la conciencia de su soberanía a su detentador. La omisión de Schmitt, de sus lecturas kierkegaardianas, se puede deber a ese espíritu romántico que denunció en su obra, o trató lógicamente, romantismo político. La cuestión de Schmitt, el romanticismo, es el liberalismo por antonomasia. Schmitt cita a Kierkegaard en esta misma obra y lo refiere como una persona quien, muida del aparato literario romántico, sin embargo, escapa del ocasionalismo de estos. Y evidentemente hay que reiterarlo, para Schmitt el romanticismo es realmente el liberalismo consecuente. Schmitt hace notar esta paradoja. ¿Por qué personajes de diferentes tendencias asumieron los postulados literarios románticos? ¿Por qué por un lado Lord Byron se decide a luchar por la lucha de liberación griega, mientras que otros autores como Schmitt, Gell o Gens asumen la defensa de la reacción y de la restauración de Wetterlich? A su juicio, pues no había criterio, y esta es la tesis de su libro, que no había una manera de clasificarlos válidamente, sino se tenía en cuenta su visión filosófica, filosófica entre comillas, o su visión del mundo, que era una bastante particular. Evidentemente los románticos son gente que aprovecha ciertas ocasiones o momentos para expresar sus instintos literarios, y se dejan guiar por las emociones, ellos no deciden, ellos simplemente se dejan de guiar por sus emociones, y si por ejemplo les gusta una mujer, en ella abocan todo su sentido poético, igual si les encanta la restauración de Wetterlich, ahí abocan todas sus energías, igual que en la cosa de la liberación de los pueblos, y eso explicaría por qué al final las clasificaciones a juicio de Schmitt no han permitido que se pueda dimensionar la diferencia, o se puede explicar la diferencia que había entre los autores románticos. A juicio de Schmitt sería más bien, basándose en un estudio por un lado del ocasionalismo del Malebranche, y por otro lado de una teoría degenerada, de la teoría de lo de Fichte, que fue bastante formada por los románticos, que Schmitt logra encontrar como esa síntesis que logra explicar a todos estos autores románticos, que es propiamente que ellos se abocan en emociones y nunca toman con ese carácter trágico una decisión o una postura política definida. Y es justamente para lo mismo que también en esta misma obra cite a los tradicionalistas franceses como el Visconde de Monal, Joseph de Messe, que sí toman una postura política. En cambio los románticos siempre evitan ese asco de tomar una decisión firme, política y llevarla hasta el final. Evidentemente, Schmitt, como bien lo sabemos a través de sus obras, siempre condena el liberalismo. ¿Por qué? Porque siempre termina en la anulación de lo político, de lo elemental, de lo distintivo. Y ese fue un animal que siempre atacó. Al parecer, Kierkegaard, a pesar de la palabra de Schmitt, y por lo que se muestra al menos en este libro del romanticismo político, que nomás lo citan en una nota de videopáginas, evidentemente no tengo una versión original en alemán como para darles un texto fundamental, nunca pudo ser, pues, expulpado de ser un autor romántico. Entonces, yo considero que es por eso que omitió referirlo en su obra deología política como el autor de la cita, cuando no es que cierre el capítulo primero. En fin. Ecos románticos son expresados por Kierkegaard en veladas ocasiones. Por ejemplo, cuando en su obra, La Repetición, se habla del amante que dejó a su amada porque ella no la amaba. Más bien, no es que no la amaba, sino que ella no le inspiraba un sentimiento poético. En realidad, encontraban ella la ocasión para expresar su sentimiento. Igual podría haber sido otra muchacha, o inclusive él del mismo sexo, pero en realidad, lo importante era la ocasión para expresarse. Como ven, este término ocasión no refiere a causa, no hay nada fijo en él, es simplemente un contexto que no obliga a nada. Y evidentemente, regreso a lo de La Repetición, queda claro que el amante simplemente encontró en ella un momento, un contexto para desbocar su frenesía. Queda claro que, en ambos autores, la individualidad es inseguridad, es abertura, pero a la vez rompimiento y pérdida de coherencia con las grandes narrativas. Como bien mencionaba, este, Kierkegaard, bueno, no lo mencionaba, pero en este trabajo romantísimo político de Carl Schmitt, y producto de sus disputas con el liberalismo, y principalmente en el caso de Kierkegaard con el Hegel mismo, se nota que uno no puede, el individuo no puede ser explicado. Por ejemplo, en Hegel uno, yo tomo esta imagen, uno florece, por tanto yo diría que más bien implosiona y por tanto no es. Es justamente en este sentido que tenemos que entender este, justamente esa lucha por reivindicar al individuo. En sistemas cerrados, uno simplemente brota y se vuelve apéndice del sistema. Ahora bien, encontramos también otro punto con Kierkegaard, quien trata de escapar de la filosofía del fin de la historia de su época, que era el hegelianismo, bastante incluido también del liberalismo. Para él, el apelar a la otra gente lo salvó, por una fracción de materia, de que de viniera romántico y con ello caer en la suma indecisión. Ambos autores luchan contra el liberalismo en sus respectivas épocas. No por nada, es extraño leer que recién se había dado una constitución liberal en Dinamarca y lo menciona al final de su libro, El Tratado de la Desesperación. Igual son curiosidades, pero es interesante que subraya este hecho al final de este tratado, por cierto, bastante abstruso a mi parecer, pero justamente es un hecho tan incisivo que trata de recalcarlo frente a la toma de postura que es abocarse o plegarse a la fe. Schmitt, en cambio, lidió con el control liberal de su país primero, con la proclamación de la República de Weimar y la caída de las monarquías absolutas, que cambió ciertamente lo que él denominó el gnomos de la tierra. Ya después lo criticó en esta obra homónima, cuando este orden liberal se apodera del mundo. E incluso en su libro, Captivitatis Salus, es decir, de la cautividad, encontramos la salvación. Lamenta mucho la caída de este orden establecido en Weimar a partir de Westfalen. Y cuál era este orden propiamente de la Constitución de los Estados Naciones que acaba por completo con la idea de la cristiandad. A partir de entonces surge Europa y una serie de instituciones que Schmitt evidentemente valora o valoraba en su época, que eran como este caso, por ejemplo, la amnistía después de las guerras o el hecho mismo de que entre soberanos no podía criticarse. Y también evidentemente hace una crítica al derecho penal internacional. Bueno, tristemente, su asociación contra el liberalismo, por parte de ambos autores, no detuvo ni su avance y para colmo ni siquiera logró que ambos se vieran libres de tu filo liberal. Tanto Kierkegaard como Schmitt no lograron conjurar el peligro del relativismo liberal, solamente lograron agotar todas sus instancias antes de ver que no había un más allá axiológico con el cual velar. Con Kierkegaard es más acuciado o más patente del relativismo axiológico. Inclusive lo dice en la frase que él quiere una dictadura, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, pero que sea al final de la dictadura. El hombre virtuoso, bueno, a juicio de Alain McIntyre, el hombre virtuoso Aristoteles, que con su prudencia dirige la mejor opción, les estaba vedado. Para un hombre que hay, para un hombre en donde los valores son cuestionables y donde siempre hay la posibilidad de escoger acertadamente, pues les quedaba vedado si prácticamente no hubieran hecho todas sus disquisiciones. Tampoco podían, su pena de perecer, tanto el individuo como el Estado, sumergirse en el vestido trágico que llevó a Mayländer, a Larra y a otros a la única solución vital y ética viable para un mundo de provisto de sentido, el suicidio. El cristianismo, en el primero, el luteranismo, y en el segundo, el catolicismo, les impedía llegar a una solución tan radical. Es patente que Schmitt ocultó sus vínculos intelectuales con Kierkegaard, pero debemos ahora reconocer la deuda de este para con la teoría jurídico-política de aquel. La nuda voluntad, junto con la imposibilidad de trascender el horizonte ético del liberalismo, los condujeron ambos a desarrollar sus ideas en el modo en que lo hicieron. Nuestra situación contemporánea nos ha llevado, después de un largo periodo de aburrimiento, al desasosiego. Ha hecho que Kierkegaard y Schmitt paradójicamente adquieran, por tanto, relevancia. La normativa tanto ética como legal del liberalismo caduco, posterior a la caída de la Unión Soviética, ha llevado a los pueblos y a los individuos a replantearse sus más caras condiciones. Por eso, estos dos autores hermanos hablan de nuestra época que solo puede espamilarse del tufo del extremo centro que ha dominado nuestras vidas y cuyos postulados habíamos aceptado con inercia. Pero, para nuestra desgracia, y como decadentes que somos, solo nos ayudan sus lecturas a ir más allá al escenario de regodearnos en nuestra decadencia, o eso, al menos es lo que pensamos. Gracias. Muchas gracias a Óscar Ortega. Vamos a continuar con Alejandro Cavalazzi y su ponencia, Hegel, filósofo, Kierkegaard, antifilósofo. Gracias, Israel, y gracias a todos los asistentes. Gracias, Luis, por la organización de este coloquio. Doy lugar a esta charla, a esta ponencia, llamándose a Israel, Hegel, filósofo, Kierkegaard, antifilósofo. La presente ponencia busca mostrar una nueva lectura respecto a la relación entre Hegel y Kierkegaard, distinta a las interpretaciones ya conocidas. La tradicional, que presenta a estos dos pensadores como antagónicos, y distinta también a la visión revisitada o reconsiderada propuesta por John Stuart. La interpretación tradicional es de sobra conocida, yo creo que aquí todo el mundo la conoce. Empapa toda suerte de textos académicos, manuales, obras especializadas, y fue acogida por un gran número de intelectuales, algunos de gran alcance. La visión tradicional de la relación entre Hegel y Kierkegaard pretende hacer de un Kierkegaard que rechaza por completo a la filosofía hegeliana y solo recorre a ella para ridiculizarla en términos irónicos. Esta lectura fue popularizada y acogida por un gran número de reconocidos académicos y especialistas en Kierkegaard, tales como Anders Kingo, Gregor Manachuk y Niels Duhlstrup. La lectura tradicional muestra a un Kierkegaard que responsabiliza a Hegel por elegir una racionalidad sistematizadora que aniquila al individuo y también desacraliza la filosofía e impulsa un ateísmo. Estos pensadores ven en Kierkegaard no solo un autor, sino también un testigo de la verdad, defensor del individuo contra todo intento de sistema racionalista por absorberlo. Estos autores consideran que es posible leer a Kierkegaard en un enfrentamiento contra los problemas contemporáneos, más allá de su tiempo. Es decir, se hace de un Kierkegaard que puede leerse como un atacante del nihilismo, del relativismo, y también que ataque el uso instrumental de la razón y del conocimiento, aunque estas no fueran problemáticas del siglo XIX. Un académico especialmente influyente fue Niels Duhlstrup, quien impulsa la idea de que la obra de Kierkegaard constituye una crítica y una reacción contra la filosofía de Hegel. Y que básicamente a eso se dedica, Kierkegaard a criticar a Hegel en opinión de Niels Duhlstrup. Para Duhlstrup, Hegel ocupa un papel central en Kierkegaard a criticar a Hegel en opinión de Niels Duhlstrup. Para Duhlstrup, Hegel ocupa un papel central en Kierkegaard textos y en muchas obras especializadas. Hay una nueva lectura, esta lectura aparece a partir del 2005, presentada principalmente por Jon Stewart en su obra Kierkegaard's relation to Hegel reconsidered. Este trabajo constituye una extenuante reinvención en una investigación historiográfica que no solo indaga en el corpus principal del autor danés, sino también en su contexto, en su correspondencia, en los diarios de época y en los interlocutores de cada una de sus obras. El trabajo de Jon Stewart concluye que Kierkegaard nunca mantuvo la gran polémica con Hegel que muchos comentadores le han atribuido. Para Stewart, las preocupaciones personales y académicas de Kierkegaard nunca giraron en torno a Hegel, al menos no en la magnitud que lo presentó la Academia. Efectivamente, Kierkegaard atacó con entusiasmo a todos aquellos que pretenden identificar el pensamiento especulativo con el cristianismo, una noción que se le atribuye a Hegel continuamente pero que él nunca defendió. Al igual que Kierkegaard, Hegel sostuvo la independencia de los dos ámbitos, es decir, de la reflexión, por un lado, y del cristianismo deben ser mantenidos separados. Conocida debería ser la sentencia hegeliana, la filosofía debe cuidar de querer ser edificante. Y en otro pasaje también dice Hegel, los filósofos deben de evitar hacer las labores de los párrocos. La confusión tiene un origen hermenéutico. Los hegelianos daneses y las importantes figuras de la época de Kierkegaard, como Heiberg, Martenser y Adler, fueron los que en realidad pretendieron defender una fe cristiana a través de un idealismo filosófico. Para evitar una polémica pública, Kierkegaard solía evitar el nombre propio de sus interlocutores y usaba un lenguaje cifrado para ocultarlo. Esto está bien documentado. Kierkegaard recurre a términos como el sistema, el pensador especulativo, o incluso, a veces y de forma confusa, el propio nombre de Hegel para referirse más bien a los hegelianos daneses. Stuart descifra que estos nombres claves tenían un destinatario distinto, basado en el hecho de que los argumentos que ataca Kierkegaard en estos pasajes nunca fueron defendidos por Hegel. Y que además, Kierkegaard conocía perfectamente lo que sostenía el pensador alemán y sus diferencias con sus seguidores en Dinamarca. Entonces, suena un poco extraño que Kierkegaard, refiriéndose a este Hegel, ataque posiciones que el verdadero Hegel nunca defendió. En consideración de Stuart, la intención de Kierkegaard diverge de cualquier interés que hubiera podido haber tenido un filósofo como Hegel. El pensador danés nunca se caracterizó como un filósofo a sí mismo, sino que se refería hacia él, hacia su persona, como un escritor edificante o un escritor religioso. Es decir, Kierkegaard nunca se llamaba a sí mismo filósofo. Mientras que Hegel busca una construcción conceptual que dé cuenta de la realidad, Kierkegaard tiene como pregunta principal qué significa ser un individuo y cómo es posible llegar a ser un verdadero cristiano. En este sentido, cualquier polémica con Hegel hubiera resultado ociosa para Kierkegaard, dado que su obra no tiene ninguna pretensión ni epistemológica, ni ontológica, ni metafísica. O dicho en breve, la comprensión filosófica más habitual del término no le queda en saco a Kierkegaard. La obra de Kierkegaard es entonces, primero y antes que nada, edificante. Busca confrontar al individuo con su propia afinitud y trascendencia. Sus réplicas nunca implicaron discusión alguna con la filosofía, ya fuera con Hegel, con el ateísmo, con los relativistas, sino que más bien la lucha de Kierkegaard era contra todo intento de colonizar la región de la reflexión edificante con filosofía. Entonces, nótese la diferencia. No es en contra de la filosofía, sino de que la filosofía colonice la reflexión. Son dos cosas distintas. Esta última posición de colonizar la edificación, incluso el cristianismo, por parte de la filosofía estaba muy de moda en época de Hegel, por parte de los ya mencionados hegelianos daneses. Si nos ceñimos a la historiografía, la posición de Stuart resulta bastante convincente, pues tanto las fuentes de la época como el exégesis de las obras de Kierkegaard comprueban no tanto su disenso con la filosofía, sino más bien un interés distinto. La precisión exegética de la lectura reconsiderada de Stuart al menos tiene una carencia, que es no posee las herramientas ni tiene la finalidad de hacernos una hermenéutica y de decirnos cómo se relaciona Kierkegaard con Hegel. Lo que busca más bien es decir que tienen intereses distintos. Hegel quiere hacer filosofía y Kierkegaard quiere hacer reflexión edificante. La lectura de Stuart, a final de cuentas, a mi modo de ver, logra responder satisfactoriamente la pregunta por la relación entre Hegel y Kierkegaard, pero en su propia época. No tiene el alcance ni la pretensión de elaborar esta misma pregunta en nuestra época. A la luz de nuestro tiempo y sosteniendo la postura de Stuart, ¿cómo podría ser entendida la relación entre ambos filósofos? Haciendo un asigneto que podríamos preguntarnos también ¿cómo entender la relación entre Kierkegaard y la filosofía? Siguiendo Stuart queda claro que Kierkegaard no se consideraba ni podríamos comprenderlo como un filósofo en su tiempo. Pero, ¿Kierkegaard sería entonces un filósofo en nuestro tiempo? ¿En qué disciplina caería la filosofía o el pensamiento de Kierkegaard? ¿No? La filosofía, al parecer, no es. ¿Cómo comprender esta reflexión edificante Kierkegaardiana en nuestro contexto? Y, dicho muy simplemente, ¿en qué lugar de la biblioteca lo vamos a poner? ¿Y si sería necesario ubicarlo en la sección de su operación personal o en dónde? Estas preguntas no me parecen triviales tanto para la pedagogía del autor, para enseñar lo que Kierkegaard quiere decir, como para una lectura correcta de su obra se precisa de una buena calificación. Así sea inicial. Esto resulta complejo. La obra de Kierkegaard se trata de un esfuerzo muy particular e idiosincrático, tanto que la academia contemporánea ha tenido dificultad de situarlo y entender sus propósitos. A veces demasiado teólogo para ser filósofo, otras demasiado filósofo para ser teólogo, y siempre demasiado literario para ser cualquiera de las dos. Me parece que la dificultad de clasificar a Kierkegaard bajo cualquier término tradicional se debe principalmente a que no existía una concepción que lograra hacerle justicia a los esfuerzos de su obra. Es decir, en su época no existía una palabra para llamar lo que hacía Kierkegaard. La obra de Kierkegaard representa un acontecimiento y una ruptura de tal magnitud que hasta nuestros días no hemos podido hacerle un lugar certero en el espectro de las reflexiones humanísticas. Así como el escándalo de Cristo, que Pablo correctamente identifica como algo distinto y cuya discusión con los filósofos de la obra es ociosa, así la obra de Kierkegaard desgarra la tradición de la filosofía moderna y se coloca en otra posición. El martillo cree que todo es un clavo, dice el refrán, y así el filósofo piensa que todo argumento es una proposición. Y por tanto, muchos filósofos piensan que las reflexiones de Kierkegaard deben ser igualmente filosóficas. Pero sin importar si se trata de partidarios o críticos de Kierkegaard, hacer de su pensamiento una filosofía es un tema común en la bibliografía de nuestro tiempo, aun si esto iría en contra de sus propios deseos, porque como hemos dicho Kierkegaard, no se decía filósofo. ¿Cómo podríamos hacer análogos los intereses de un Aristóteles, Kant o Hegel con los de un Kierkegaard, que tienen intereses y objetivos muy distintos? Más allá de toda postura teórica, la intención de Kierkegaard es presentar una posición existencial. Esto es un modo de vivir más que un modo de pensar. La propuesta Kierkegaardiana rebasa toda categoría contemporánea y conviene darle un lugar especial a esa radicalidad. Así como Kierkegaard piensa que la exigencia de ser un individuo singular no implica necesariamente el reflexionar de forma especulativa, así también nosotros debemos asumir que su propia posición como autor rebasa la comprensión filosófica. Kierkegaard nos dice que llegar a ser un individuo implica mucho más que solo pensar. ¿Cómo podríamos nosotros contentarnos con situar su obra dentro de este ámbito del pensamiento puro que se llama filosofía? Yo creo que no le haríamos justicia a Kierkegaard si lo catalogamos como filósofo, si efectivamente las exigencias del individuo singular trasgreden los límites del pensamiento. La obra de Kierkegaard apunta que la existencia individual es otra cosa, algo distinto de la filosofía. ¿Qué opciones tenemos? Alain Badiou le pone un nombre distinto. Kierkegaard, dice Badiou, y cito, es el más locuaz entre los antifilosofos. ¿Qué es esto de antifilosofo? No se debe comprender la antifilosofía como un esfuerzo irracionalista, escéptico o un ataque al conocimiento. Badiou lo emplea en un sentido muy técnico. No se refiere a una oposición. La etimología nos puede ayudar un poco. La partícula latina anti no es un sinónimo de contra. Más que negación, anti es una sustitución. Debe entenderse como algo que se pone en el lugar de. En este caso, la antifilosofía ocupa el lugar que ocupaba la filosofía. Sin pretender que la filosofía sea falsa. Esto es muy importante. No pretende decir que la filosofía sea falsa. Sino que es otra cosa, es un ámbito distinto. Además, este término, curiosamente, Kierkegaard lo utiliza. Cuando se refiere a los pseudónimos clímacos y anticlímacos. Clímacos es el que se pone en el lugar de clímacos. Pero no dice que clímacos sea falso. Sino que es otra región, otro tema. Así, la antifilosofía se sitúa en el lugar de la reflexión. No para negar a la filosofía. Sino para girar la atención a algo que considera más importante. La especulación filosófica sin duda es valiosa y crucial. Pero la antifilosofía urge que se atienda algo más prioritario para los hombres de carne y hueso. No niega ni polemiza contra las verdades filosóficas. Sino que se hace un llamado valiéndose de la misma reflexión. Para que el individuo preste atención a lo concreto antes que a lo abstracto. Después de todo, los conceptos son perenes e inmutables. Pero nuestra existencia humana se agota a cada instante. En innumerables pasajes, Kierkegaard ya nos encontramos con este esfuerzo. Más que literatura, los escritos estéticos de Kierkegaard tienen el propósito de generar un estado de ánimo en el lector para presentar reflexiones existenciales. Más que teología, temo y temblor, o el concepto de la angustia, lo que busca es generar una reflexión personal en el autor. Más que filosofía, con Lessing, Hegel o Kant, las obras seudónimas de Johannes Klimakus, como las Migajas y el Postcriptum, e incluso de Omnibus de Britannum Est, presentan los peligros de atender demasiada atención a la reflexión filosófica y poco a la vida personal. Sin decir, insisto, que la filosofía se afansa. Como puede verse, este aspecto edificante no busca polemizar ni solamente hacer literatura, teología o filosofía, sino servirse de estas distintas disciplinas para algo más. Este algo más es, como lo llama Jijek, el resto indivisible, que apela tanto a los estados de ánimo como a la conciencia moral de los lectores en la urgencia de atender la existencia personal. Badiou define antifilosofía del siguiente modo, cito, la antifilosofía es cualquier sistema de pensamiento o solo pensamiento que opone la singularidad de su existencia a la categoría propiamente filosófica de la verdad. Son dos cosas distintas. Fin de cita. Si se ha caracterizado la filosofía como una búsqueda teórica a través del conocimiento para encontrar la verdad, podemos entender a la antifilosofía como una búsqueda existencial. Badiou desarrolla el término antifilosofía a partir de una propuesta de Jacques Lacan, el famoso psicoanalista. La antifilosofía lacaniana no debe considerarse como un asalto contra la disciplina filosófica, sino como un discurso que critica la profesionalización del discurso académico y en su lugar coloca una reflexión dirigida a asumir el saber oculto del individuo, que, como saben, Lacan tiene este interés psicoanalítico, aquello que él llama el inconsciente. Es importante decir lo siguiente. Lacan no se posiciona como un simple crítico de la filosofía, sobre todo si consideramos la diferencia que tuvo hacia la disciplina y que inspiró buena parte de su producción y enseñanza. La antifilosofía marca una distancia educada respecto a todo discurso filosófico. ¿Sería posible hablar, entonces, de un solo discurso filosófico si pensamos en la gran variedad de doctrinas y corrientes consideradas filosofía? Existe, según Lacan, un presupuesto que acompaña a toda filosofía desde su nacimiento. Para Lacan, toda filosofía presupone la identidad propuesta desde el poema de Parménides entre ser y pensar. La filosofía presupone que el ser puede ser aprendido, conocido o al menos descrito por el pensamiento. La negación de este principio parminidio significaría el desconocimiento de la realidad por parte del pensamiento, lo que desemboca en un escepticismo epistemológico y, por tanto, algo que rebasa los límites de la filosofía. La filosofía moderna, y particularmente Hegel, representan el pináculo de esta pretensión. No solo la realidad puede ser descrita, sino que la realización efectiva de la realidad es justamente el pensamiento. Bajo estos términos, Hegel constituye la máxima expresión del presupuesto heliata, pues bajo el absoluto, los ámbitos del ser y el pensar quedan finalmente relacionados. O sea, si hay un filósofo, pues sería Hegel siguiendo este criterio. Esto que vale para la construcción simbólica de la realidad efectiva, y que representa la máxima manifestación de la filosofía, encuentra su límite en los ámbitos de lo estrictamente personal. Para Lacan y el psicoanálisis en general, la realidad del sujeto no es inmediatamente transparente para el pensamiento. Por esta razón, la verdad del sujeto no puede ser enunciada. Las verdades objetivas del conocimiento no son igualmente válidas para todos los individuos, sino que cada uno de nosotros ha de buscar su propia verdad individual. Si ustedes conocen el trabajo de Kierkegaard, pues les están zumbando los oídos, porque esto se llama la verdad subjetiva. La transparencia y la claridad del concepto filosófico contrasta con la oscuridad de los deseos ocultos del individuo. Kierkegaard se distingue aquí de la posición filosófica a lo largo de toda su obra. Continuamente, la verdad objetiva, él menciona que la verdad objetiva no puede ser equiparada con la verdad subjetiva. Pensemos, por ejemplo, en la duda de Abraham, el temor y el temblor, la incertidumbre de Clímacos, y las pruebas a las que se atiende continuamente el caballo de la fe. Lacan y Kierkegaard coinciden en que la búsqueda, en que la verdad del sujeto no es un conocimiento que se puede enseñar, uno no enseña en la escuela, en la academia, la verdad de cada uno. Sino que esto debe ser buscado continuamente en la reflexión personal, como un saber propio y único para el individuo, a través de continuos e interminables cuestionamientos, pruebas y tribulaciones. Este es el aspecto antifilosófico del pensamiento Kierkegaardiano, señalado por Badiou y que puede ser atribuido a otros pensadores, más allá de una metafísica o una epistemología. Badiou dice que hay otros antifilósofos, no sería el único Kierkegaard, y ahí pone a Pascal, a Rousseau, a Nietzsche y Wittgenstein. E incluso hay otro pensador, Richard Rorty, que también hace esta distinción, le pone otros nombres, filosofía edificante y filosofía sistemática, y pone casi a los mismos pensadores. La academia contemporánea no ha logrado reconocer la diferencia específica de estos pensadores y se le sigue colocando a todos en redil de lo filosófico. Sin embargo, estos autores, como hemos dicho, tienen un propósito bien distinto. Los antifilósofos no buscan argumentar contra los filósofos, pues esto los convertiría inmediatamente en filósofos, sino, como hemos dicho, hacer un llamado a la construcción subjetiva de cada individuo. Lo que falla en ver el filósofo es que no todos quieren argumentar filosóficamente. La antifilosofía tiene una pretensión distinta. No busca refutar lo filosófico, sino que el individuo atiende otras preocupaciones. En breve, lo especulativo no lo es todo, aunque sea verdadero. En ningún lugar se aprecia tan claramente este posicionamiento que llamaríamos antifilosófico en Kierkegaard, cuando en el concepto de la ironía, refiriéndose a Hegel, dice, La tarea de nuestra época parece ser la de trasladar los resultados de la ciencia a la vida personal, apropiárselos a título personal. Fin de cita. Esta frase muestra la más clara y certera relación entre antifilosofía y filosofía. El traslado propuesto por Kierkegaard no es una crítica o refutación de la filosofía, sino que los grandes avances de las verdades eternas de la filosofía deben conducirse al ámbito de la edificación, región, que valiéndose de la misma reflexión, apunta a lo más aprendiante, íntimo e esencial para el individuo. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandro por su ponencia. Continuamos con hablar con los típicos, con su ponencia, La figura socrática como modelo de vida filosófica. Un diálogo entre Kierkegaard y Socrates. Muchas gracias. Después de escuchar las dos ponencias anteriores de mis colegas, realmente vamos a estar en un verdadero problema. Porque yo sí parto de la idea de que es un filósofo, pero hay que entender qué idea de la filosofía es la que está retomando el gran Kierkegaard. Bueno, mi ponencia va en ese camino. Voy a iniciar la lectura con una cita del gran Soren Kierkegaard. Dice. Se opina que el mundo necesita una república, un nuevo orden social e incluso una nueva religión. Pero nadie piensa que de lo que más necesidad tiene el mundo, precisamente en virtud de tanto saber que confunde, es de otro Sócrates. Esto lo dice en la enfermedad mortal o el tratado sobre la desesperación. La siguiente ponencia se propone resaltar el interés de Soren Kierkegaard por la figura de Sócrates. La atención del escritor danés hacia el filósofo agrafo la podemos encontrar en distintos momentos de su itinerario filosófico, como es el caso de él, sobre el concepto de ironía, las migajas filosóficas y el mencionado la enfermedad mortal o el tratado sobre la desesperación, por mencionar algunas. Por la anterior, el texto intentará desarrollar de forma muy general, muy breve, muy amplia, algunas de las razones por las cuales el autor de Temor y Tomblor tomó como una importante referencia de sentido para su labor intelectual algunos de los elementos clave de la particular manera en que Sócrates entendió y vivió la filosofía. Ya fuera para reivindicarlo como uno de los más grandes maestros de la ironía, destacando su peculiar moto de enseñanza, o bien para vincular la ignorancia socrática con nociones como la del pecado, estableciendo que el magisterio del filósofo ateniense estuvo orientado hacia la transmisión de una verdad en particular. De esta manera, mi ponencia intentará dar razones del influjo fundamental de la figura socrática en el trabajo teórico del Danés. Para iniciar esta exposición, me parece importante señalar lo siguiente. La preocupación por aclarar el sentido de la figura socrática en la trayectoria intelectual del pensador danés se justifica, en mi opinión, por las siguientes razones. Punto número uno, la notoria alusión hacia Sócrates por parte de Kierkegaard en todo su itinerario filosófico. Este dato es de enorme relevancia, pues un lector atento puede ver reflejado en este asunto lo que les venía comentando, que Sócrates es una importante referencia de sentido para comprender las preocupaciones, obsesiones y caminos del pensar Kierkegaard de ambos. Derivado de esta constante atención hacia Sócrates, entre los distintos elementos que integran a dicha figura, podemos señalar los que reciben un mayor tratamiento por parte del autor de la repetición. En mi opinión, es posible que el filósofo danés pusiera más atención en estos dos aspectos debido a un asunto clave. Detecta que son elementos constitutivos del modo de vida filosófico. Por ello, de la misma manera que Sócrates, no es descabellado pensar que Kierkegaard viera en la filosofía una forma de vida. En sintonía con Sócrates, el autor de las migajas filosóficas asumirá estos pilares del método socrático para su propia labor intelectual. Precisamente, la ironía y la adopta ignorancia, las bases de la idea socrática sobre la filosofía. Entonces, puede pensarse que Kierkegaard pudiera ver en esta idea fundamental del socratismo un principio vital, y por vital hay que tener vocación para su propia labor intelectual, vivir como se piensa y pensar como se vive. En este sentido, puede interpretarse una de las famosas cartas de Kierkegaard. Me refiero al famoso texto epistolar del primero de agosto de 1835, en el que un Kierkegaard joven parece encontrar en la filosofía el camino adecuado para comunicar sus ideas, sus dudas, sus inquietudes y sus descubrimientos. Pues el pensador nanés parece indicar en esta carta que la filosofía, al menos, es una vía indirecta de conocimiento, por medio de la cual es posible contactar vitalmente y, por ende, de forma esencial con su propia vida y, podríamos decir, con nosotros mismos. Kierkegaard admite en varias ocasiones el intento de orientar su vida hacia actividades distintas a la creación literaria y la filosofía. Kierkegaard menciona actividades como la jurisprudencia, la actuación y la vida religiosa. Incluso confiesa que intentó saciar su sed de verdad a través de diversiones y distracciones, pero lo único que consiguió fue aumentar su tedio y desgarramiento, pues en esta disciplina no encontró con claridad lo que debía hacer. De tal forma, como puede inferirse después de una lectura atenta de la carta, la filosofía fue para el joven Kierkegaard la manera más adecuada de acercarse y profundizar en su vida interior, pues entendió que dar la expresión a su propio yo significaba colocar todas sus fuerzas en un solo objetivo. Cito a Kierkegaard, encontrar esa idea por la cual querer vivir y morir. Veas en este aspecto la profunda cercanía con la vida de Sócrates. Algunos temas dentro de la carta son constantes y que abonan con esta última idea de la cercanía con la figura socrática. Por ejemplo, Kierkegaard insiste en la necesidad que tiene de conocerse a sí mismo. El reiterado interés por la famosa inscripción del templo en Delfos, no si Sautón es significativa, pues comunica que la filosofía precisamente busca el encuentro con el yo. Para el pensador danés, entonces, la filosofía comunica la verdad del yo. Por esta razón, Kierkegaard establece que su vocación es la de ser filósofo, lo cual implicaría, en opinión de él, y cito a Kierkegaard, estar ligado a la raíz más profunda de mi existencia, por la cual crezco, para decirlo así, en el interior de la divinidad, unido a ella aun si el mundo se derrumba. En relación con la manera en que Sautón Kierkegaard aborda la ironía socrática en el texto sobre el concepto de ironía, se pueden destacar los siguientes aspectos. Sócrates es considerado por Kierkegaard como un ironista, y no como se le ha pensado tradicionalmente, es decir, como filósofo. Pues, en opinión del pensador danés, la incomprensión hacia el ateniense por parte de su época y sus contemporáneos, y la desconfianza de éste hacia su entorno cultural, es una muestra clara de la subjetividad irónica, pues Sócrates es alguien a quien, cita Kierkegaard, toda la existencia se le ha vuelto extraña, y éste a su vez extraño a la existencia, y que habiendo la realidad perdido para él su validez, se ha vuelto él mismo, en cierta manera, irreal. Esta aparente excepcionalidad de la figura de Sócrates, a juicio de Kierkegaard, responde a que el filósofo Trotacalles personifica una nueva determinación de la subjetividad. Por esta razón, en su opinión, Sócrates está libre de ataduras con las que la realidad dada retiene al sujeto, estoy citando a Kierkegaard, es negativamente libre, y por ello expresa una infinitud de posibilidades. De esta manera, Kierkegaard parece reabrir la posibilidad de repensar la figura, no sólo del filósofo, a través del genio de Kierkegaard. Derivado de pensar a Sócrates como un momento nuevo en el desarrollo de la subjetividad, Kierkegaard piensa que la lectura de Hegel sobre la ironía socrática pierde vista del siguiente asunto sobre el modo de hacer filosofía por parte del filósofo ateniense. Sócrates, dice Kierkegaard, no pregunta para obtener respuestas, sino que pregunta para poner al descubierto. Lo que pone al descubierto la ironía de Sócrates, en opinión de Kierkegaard, es lo que vuelve a Sócrates un hito en la historia universal de la ironía, y es que expresa el sentido que el filósofo danés asignará a la ironía misma. La ironía es el juego infinitamente fugaz con la nada, y eso no la asusta, sino que sigue asomando la cabeza. Véase nuevamente en esto uno de los aspectos de mayor relevancia sobre la actitud filosófica de Sócrates en sintonía con la manera de entender la filosofía por parte de Sócrates. Finalmente, quiero señalar un aspecto que seguramente para muchos de ustedes va a resultar provocador, pero espero que se sugiera, más que provocar para cosas malas, que provoque cosas positivas para pensarse. Después de haber señalado lo anterior, me parece que es posible ver a Sócrates como uno de los pseudónimos Kierkegaardianos, al menos como uno de un tipo distinto a los ya conocidos por todos nosotros. Sócrates pudiera ser, o pudiera concebirse, como un pseudónimo oculto, dicho de manera, o no dicho de manera explícita, y por ello uno de los de mayor relevancia y fecundidad. En relación con el papel de los pseudónimos en la obra de Kierkegaard, podemos señalar lo siguiente. Es conocida la forma en que Kierkegaard utilizó a manera de autores de sus grandes obras literarias y filosóficas los pseudónimos de Víctor Elimita en O Esto o Lo Otro, Johannes de Silencio, Temor y Temblor, Constantín Constantius, La Repetición, entre muchos otros. Sin embargo, no queda del todo resuelto el sentido de la pseudonimia o polinimia kirkegaardiana. En una primera y última explicación, el pensador danés ofrece algunas pistas para descifrar uno de los aspectos más originales y que mayor interés despierta en su creación artística. Los pseudónimos en la obra de Kierkegaard no responden a un asunto fortuito. Más bien, como señala el filósofo danés en esta obra, lo cito, son un fundamento esencial en la producción misma. En la opinión de éste, los autores que fungen como pseudónimos le permitieron representar, cito a Kirkegaard, un personaje poético real y creador, por medio del cual pudiera tomar cierta distancia de su realidad moral. A juicio de Kirkegaard, ninguna persona verdaderamente real puede tener una visión de vida imparcial ni tampoco expresar una neutralidad respecto de las limitaciones morales de la realidad. Y bueno, en este aspecto me parece que es claro, creo yo, el interés ético-político de Kirkegaard. O sea, esta cuestión que se comentaba, ¿no?, de que Kirkegaard no tenía una posición política o ética, pues creo que aquí, pues de cierta manera lo está enfatizando, ¿no? Y, muy bien, el patos de la distancia que expresan entonces los pseudónimos kirkegaardianos le permite al pensador danés afirmar que el que habla en sus obras me es él. En las obras, dice Kirkegaard, en las obras autónomas, por tanto, no hay una sola palabra de mi autoría, dice que él es, en todo caso, un apuntador. Para redondear esta idea, Kirkegaard señala que en su creación artística resulte relevante plantearse la pregunta de si sus pseudónimos son mi facsimilar o me la trato, dice Kirkegaard. Mi papel es, al mismo tiempo, el papel de un secretario. Y, cosa irónica, el papel del autor dialécticamente reduplicado del autor de los autores. La idea del pensador subjetivo o éticamente real que establece aquí Kirkegaard se identifica como el autor de los autores, los pseudónimos, porque puede manifiesto la necesidad de diferenciarlo de su realidad personal, dice Kirkegaard. Desde el comienzo mismo he sido bien consciente y soy consciente de que mi realidad personal representa un obstáculo del que los autores pseudónimos, de un modo a la vez patético y egoísta, podrían querer librarse, mientras más pronto, mejor. No obstante, dice que los pseudónimos tienen como propósito conservar la realidad personal con una atención irónica a guisa de oposición repelente. Podemos decir entonces que Kirkegaard tiene razón al no considerarse el autor de sus obras, pues como él dice, no me considero como autor más que en forma dudosa y ambigua. Precisamente porque Kirkegaard ha cooperado para que los pseudónimos puedan convertirse en autores. Parecería que los pseudónimos tienen una vida autónoma en el universo creativo kirkegaardiano, pues se devuelven creadores de una mirada y una visión propia del mundo. Ya para finalizar, nada más quisiera enfatizar que esta cuestión de vincular a Kirkegaard con Sócrates no es una invención mía, pues no es una cosa que yo ahorita estoy diciendo aquí de forma original, sino que se justifica también por la constante alusión a dicho problema por algunos de sus más importantes comentaristas en lengua española, como es el caso de Fernando Pérez Barrujo y bueno también de nuestro querido Luis Guerrero Martínez, entre otros. Muchas gracias. Aplausos Agradecemos a los abramos por la invitación y vamos a concluir el momento de ponencias con Luis Alberto López Guerra, que él nos compartirá su ponencia y una aproximación conceptual de Kirkegaard Martínez. Bueno, bueno, este, bueno que yo, como otros ponentes, empiezo agradeciendo que me hayan invitado a este coloquio. La verdad, ya he venido como unas tres veces, la primera vez me hice muy mal, la segunda espero que un poquito mejor y ahora espero, pues, salir tirado, ¿no? Me ha costado, la verdad es que tengo un lugar complicado porque, como se habrán dado cuenta, esta mesa nos muestra tres Kirkegaard distintos, ¿no? O sea, cuando yo les diga Kirkegaard, quién sabe qué vayan a entender, ¿no? O sea, el primero es un teólogo, Kirkegaard teólogo, el segundo es un Kirkegaard antifilosofo, después es un Kirkegaard filósofo, que en realidad son muchos pseudónimos, y, bueno, yo digo, bueno, cuando les diga Kirkegaard qué van a entender, ¿no? Y para acabar la deambular, pues, yo voy a hablar de cómo es que se parecen Kirkegaard y Marx, o sea, que lo voy a extrañar todavía más. Este trabajo que yo traigo ahorita, en realidad es parte de mi tesis de doctorado, yo le llamé a esto la convergencia Kirkegaard-Marx, que, digamos, es primero un intento mío de hacer una convergencia, ver qué tienen de común Kirkegaard y Marx, y hay una segunda parte que no puedo incluir ahora, que es la divergencia Kirkegaard-Marx. O sea, sí, sí tienen cosas en común, pero también tienen cosas que se separan, ¿no? También me llamó mucho la atención el texto de Alejandro, porque, bueno, Marx es también un antifilosofo, también yo me preguntaba eso, ¿no? Pues, bueno, a lo mejor ya me lo gané un poquito él, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer una convergencia Kirkegaard-Marx? El primer problema es qué ganan los estudios kirkegaardianos si hago esto, ¿no? Entonces, creo que ganan en la amplitud de los estudios, podemos ver dónde está la influencia de Kirkegaard en Marx, pero tal vez pierdan en algo, ¿no? En el sentido de que descentramos la discusión y las categorías de Kirkegaard al mezclarlas, ¿no? A veces va a terminar que el estudio las está mezclando, ¿no? Las categorías de Kirkegaard y Marx. Eso puede ser un problema, ¿no? También parece que esa ganancia, pues, no es tanta, ¿no? Como para hacer esta investigación. En realidad, el que verdaderamente está ganando hacer esta convergencia son los estudios marxistas. O sea, el Marx, o sea, estudiar a Marx desde la perspectiva de Kirkegaard nos revitaliza a Marx, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les voy a leer tantito de mi discusión, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer esto, no? Creo que la razón de su importancia no está tanto en los estudios sobre Kirkegaard, los cuales amplían la influencia de sus categorías y de su crítica de época moderna, sino más bien se encuentran en los estudios sobre Marx. Porque son las categorías de Kirkegaard, por ejemplo, su reflexión sobre la subjetividad, el salto de fe y la epistemología de la paradoja, lo que han permitido a estudiosos de Marx, como Cojín Caratán o Gilles, redescubrir un Marx paradójico y no materialista histórico, y así plantear un horizonte post-marxista en la reflexión sobre Marx. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque estaríamos viendo o vislumbrando a partir de Cojín Caratán y en su texto a Marx, ¿no? Y de las lecturas de Gilles, que de pronto cita a Kirkegaard, la posibilidad de salir del materialismo histórico y, o sea, del marxismo estándar y de su dogmatismo, ¿no? Y nos ofrece una lectura de Marx paradójica, de una dialéctica más ambigua, ¿no? Nuestra ponencia tiene esta dificultad, ¿no? Que busca la categoría de subjetividad, que tan cara es para Kirkegaard, en el contexto de los estudios marxistas y post-marxistas, y eso implica un extrañamiento y hasta mezcla de las categorías de ambos filósofos. Ahora bien, para desarrollar una convergencia entre Kirkegaard y Marx, el horizonte de interpretación que adoptamos para entender al autor del capital es el dado por Cojín Caratán. O sea, primero, antes de poder yo decir, ah, se parece, necesito posicionarme dentro de los estudios marxistas, o de los estudios marxianos sobre Marx, desde cuál es mi posición, ¿no? O sea, ¿cómo voy a leer a Marx? Bueno, lo leo desde Cojín Caratán. Entonces, ¿qué nos dice Cojín Caratán, no? Dice, este filósofo japonés afirma que, de acuerdo con Luis Althusser, Marx hizo una ruptura epistemológica en la ideología alemana y que más bien pensamos aquí como un texto escrito por la sociedad Marx e Engel. O sea, la ideología alemana es un texto escrito por estos dos autores, que nosotros no estamos tanto ahí en el pensamiento de Marx, ¿no? Parece que Engel será mayor en edad, tenía más pericia filosófica en el momento de escribir ese texto, entonces varias de las tesis son más de Engels que de Marx, ¿no? Caratán le da la razón a Althusser. Marx hizo un quiebre epistemológico en la ideología alemana, pero no se detuvo ahí, sino que hizo varios quiebres que se relacionan con sus viajes y exilios. O sea, Marx es un autor súper crítico de sí mismo y sus exilios, sus cambios de residencia, etcétera, le ayudan, ¿no? Son contextuales en estas críticas que hizo su propia obra. Según Caratán, Marx persistió continuamente en realizar una crítica a la religión bajo los nombres de Estado y Capital, y esa comprensión del Estado y el Capital no es una aplicación en los términos de la teoría de Feuerbach de la autoalienación y que Marx abandonó, esa es la posición de Caratán, o sea que el concepto de enajenación, aquí no lo vamos a usar, no sirve, lo abandonó. Marx estudia al Capital no sólo como infraestructura económica desde este sentido, sino como una fuerza que divide y recombina a los seres humanos, algo así como una entidad religiosa genérica. Es decir, la idea de Caratán es que la filosofía de la religión, o sea, la crítica a la filosofía de la religión se continúa con el estudio del Capital, ¿no? La mercancía de pronto irónicamente se convierte en el objeto de la especulación dialéctica, en cuya comprensión aparecen opuestos dialécticos, la trivialidad de la inmanencia, la literalidad de las cosas mundanas y un entramado de sutilezas y entendidos teológicos y metafísicos. La ironía está en la trivialidad del objeto que representa al objeto religioso, genérico, de esta religión o el capitalismo. Para dar cuenta de ese objeto irónico, hay que afirmar estas tensiones, movimientos y transposiciones dialécticas entre la infraestructura y la superestructura entre el horizonte teológico y el político. El camino para desarrollar esta tesis en Marx continúa a través de los esgrundrice o una contribución a la crítica de la economía política y el capital. Entonces, a ver, como en síntesis de lo que acabo de decir, hay un problema, o sea, la convergencia entre Kierkegaard y Marx es fundamentalmente en estos dos últimos textos, ¿no? Es en los esgrundrice y es en el capital. Es decir, la convergencia Kierkegaard-Marx es con el Marx maduro, no con el Marx joven, ¿no? Y eso se puede porque, según Garantani, hubo quiebres epistemológicos en Marx. Los lugares de la convergencia Kierkegaard y Marx que expondremos a continuación son los siguientes. Uno, el concepto de nivelación y la caracterización de la época presente, de una fase avanzada del capitalismo, como desapasionada de Kierkegaard, se relaciona con la formulación de la noción de forma-valor de Marx, que supone la descualificación de todo valor. Dos, en la teoría del crédito de Marx, según Garantani, se encuentra el supuesto o la condición necesaria de un salto de fe que abarca todo el movimiento de la producción y del intercambio social. Y tres, la dialéctica del consumo en Marx trata de dar cuenta del problema filosófico de cómo acceder al valor de uso de una mercancía. Este problema, en mi opinión, se traduce en Kierkegaard con la pregunta, ¿cómo devenimos subjetivos? Acceder al valor de uso o volvernos subjetivos implica el problema de cómo nos apropiamos subjetiva y personalmente un valor, ya sea un valor finito o un valor absoluto, como la promesa de la felicidad eterna del cristianismo. Entonces, el problema de cómo accedemos al valor de uso de una mercancía, sea la que sea, es el problema de cómo subjetivamos o nos apropiamos personalmente de ese valor. En Gran Merida, al final de cuentas, lo que yo hago es un, no sé cómo llamarle, pero esta debe al valor absoluto, al telos absoluto, en términos de Marx, como una mercancía más, ¿no? Uno, entendemos la nivelación Kierkegaardiana como el proceso por medio del cual el sujeto está condicionado por una envidia de la falta de carácter respecto al que tiene un carácter apasionado. La nivelación no está dada, sino que más bien es el proceso de establecer la nivelación, puesto que mientras una época apasionada acelera, eleva, derriba, levanta y oprime, una época reflexiva y desapasionada hace lo contrario, ahoga, frena, nivela o iguala. Nivelar o igualar, según Kierkegaard, es una fría y abstracta tarea matemática. La reflexión abstracta de la historia, que no pone su énfasis en preparar al individuo para que decida o devenga subjetividad, es un proceso de nivelación, puesto que frena al individuo de relacionarse con el telos absoluto. De esta reflexión se deduce que una historia que tenga un interés por el individuo tendrá que ser una narración poética, patológica y dialéctica, una historia en correlato paradójico y que atiene a la tarea de preparar al individuo para la acción ética y el testimonio, transformación subjetiva con el telos absoluto. La nivelación anula la pasión y el carácter ético, privilegia las categorías universales como generación, especie y clase social. La nivelación es una transvaloración de valores en la que la multitud reemplaza al individuo. Desde esta perspectiva, no solo Kierkegaard, sino otros eudónimos como Climacus, presentan una idea de historia o literatura que se comprometa con la intensificación de las pasiones, la fuerza del carácter y la capacidad de actuar. El materialismo histórico de Engels y Marx, en cuyo centro se encuentra la historia de la lucha de clases, el empoderamiento o sustancialización de la clase proletaria y el comunismo, desde esta perspectiva es una nivelación. Esta reflexión de Engels y Marx no podría divergir y estar lo más lejos que se pueda del verdadero núcleo filosófico de Kierkegaard, puesto que éste usa constantemente la desustancialización del sujeto en vistas a que éste adquiera la condición subjetiva de ciervo inservible y que es el valor absoluto o hacia Dios. Entonces, esto lo hemos discutido o se ha dicho varias veces en el coloquio, esta experiencia de no ser nada, de llegar a ser nada, fragmentación, etc. Es la verdadera divergencia. Por un lado, el comunismo sustancializa el proletariado, lo nivela, busca la categoría de clase y Kierkegaard fundamentalmente está llevándonos a la edad desustancializada. Sin embargo, en el libro del capital Marx se presenta como un filósofo que va más allá de afirmar positivamente las nociones universales como lo más esencial y definitivo del ser humano. No, en cambio, él se percata de la insuficiencia de la forma valor de las mercancías y de su capacidad descualificadora de los valores, así como de su carácter de forma igualadora de valores. En la mercancía, el valor se distingue en un valor abstracto y en su forma natural del valor o valor de uso. Pero no debemos perder de vista que la condición esencial de la mercancía, en principio, es que se cumpla en ella que sea un entramado de categorías inconmensurables entre sí, lo abstracto y lo natural. En este primer momento de la dialéctica del sujeto, en el modo de producción capitalista, el sujeto se determina como consumidor de mercancía e incluso él mismo se caracteriza por ser una mercancía. El sujeto debe vender su fuerza de trabajo y aparece él mismo como poseedor de una fuerza transformadora de lo natural, es decir, y por otro lado, se manifiesta la ambivalencia de cuantificar y nivelar la cualidad en relación con el proceso de producción. La forma valor es una relación proporcional en la que se intercambian valores de uso por valores de uso de otra clase, lo que supone un proceso como en la nivelación de descualificación. En tanto valores de uso, las mercancías son diferentes. Lo que caracteriza el intercambio de la forma de valor es que se hizo abstracción de su valor cualitativo. Esta nivelación o proceso de descualificación del valor natural supone el desplome de la teología y la metafísica occidental. La pérdida de la relación cualitativa y natural solo da cuenta de la pérdida efectiva de relaciones éticas y con significaciones simbólicas. Lo anterior supone una desacralización del mundo y un contexto nihilizante para la significación y transformación hacia la subjetividad. La forma valor, que se compone de una forma de valor relativo y la forma de equivalencia, hace que un objeto sea colocado en el lugar del dinero. Una cosa llega a ser dinero porque se pone en equivalencia y obtiene el derecho de obtener otra forma en intercambio. El modo de ser del sujeto que Marx está analizando es el de lavaro, porque es atesora el derecho de intercambio, es decir, el derecho de mantenerse en la posición de equivalencia. El materialismo histórico describa las relaciones entre la naturaleza y el humano y el desarrollo y transformación histórica, pero lo que le falta en su análisis es la organización social del desarrollo y la transformación política. Esa transformación y desarrollo social y político debe poner énfasis en el intercambio, porque éste tiene al proceso de la nivelación, es decir, a producir la forma a valor. Bueno, pasemos al punto 2. Los economistas clásicos creían que una mercancía era la síntesis entre el valor de uso y el valor de intercambio, pero esto solo es un reconocimiento ex post facto, o que se advierte de forma empírica. Detrás de la síntesis hay un salto mortal o de fe. Quien quedaba yo al ser humano con una síntesis de finito e infinito, y nos recordó la estaca en la síntesis. La fe es inevitable. En el intercambio entre mercancías, el plérito es equivalente al momento religioso. El crédito es el acuerdo o contrato que presume que una mercancía puede ser vendida con ventaja. Se institucionaliza en el crédito, el cual pospone el momento crítico de la venta de una mercancía. La economía de mercancías, por lo anterior, inevitablemente es caldo de cultivo de la crisis. Todo el proceso de intercambio de mercancías descansa en el valor de equivalencia y en la forma valor relativo. Estas se relacionan, pero a partir de un tercero, el dinero. Si el dinero es lo que relaciona, solo aparece como síntesis cuando se afirma la convicción incierta, en cierto modo, un tipo de fe que presupone la venta de una mercancía. Luego entonces, solo aparece la mercancía como síntesis cuando se logra la consecución de todo el proceso de producción e intercambio de mercancías en el dinero, es decir, mediante un salto. De modo lógico, cualquier impedimento en la consecución del intercambio de mercancías pone en crisis el modelo de producción capitalista. O sea, si este salto no se logra, si esta cinta no se logra, si el crédito no se paga, si esta convicción incierta de que voy a vender no se logra, todo el sistema cae en crisis. El proceso de producción capitalista reproduce en el mercado o en el intercambio de mercancías lo que se supone es la experiencia religiosa cristiano-protestante del culto a la forma valor o a un telos absoluto objetivo o positivo. El avaro realiza una síntesis que solo es temporal o que solo se mantiene posible en tanto tiene crédito. Este resulta entonces una mediación para que el individuo se mantenga en relación con la forma valor o en la situación de tener derecho a realizar la equivalencia. El avaro deposita su fe en un absoluto abstracto, la acumulación de capital y para eso debe realizar una constante descualificación o nivelación de sí mismo y del mundo. Resulta irónico relacionar el salto del caballero de la fe en el absoluto con la experiencia del avaro y su salto de fe intragundano. Los dos saltos de fe tienen en común una estructura parecida, la relación de un individuo con un telos absoluto y la determinación del objeto en tanto absoluto, negativo o finito. Pone en consideración la diferencia de grado de comprensión o penetración y conciencia de la experiencia religiosa. O sea, es realmente aquí donde va a venir el problema para distinguirnos, ¿no? O sea, si el avaro hace un salto de fe, ¿en qué consiste realmente ese salto de fe intragundano, no? Su objeto es un absoluto finito o infinito y la apuesta hay que quedar diablo por el absoluto paradójico, ¿no? Por ahí va la advergencia. Desde nuestro marco conceptual, perfilado por Kipigar y Marx, podemos afirmar que solo accedemos a la experiencia cualitativa y subjetiva en la apropiación del valor de uso o en el consumo de la mercancía. Esto es muy importante, de pronto no se entiende, pero según Caratani, el momento de superación del capitalismo es el momento del uso. Es decir, en términos de Kierkegaard, es el momento de la subjetividad, ¿no? Que repito, es el momento de superación del capitalismo, no es cualquier cosa, ¿no? En el lugar en el que las mercancías están vendidas es el lugar del consumo. Ese es el momento en el que el trabajador ya está en la posición subjetiva. En ese lugar, el trabajador es un comprador. El trabajador está más allá de la dialéctica entre el siervo y el señor, porque se confronta a sí mismo como consumidor y poseedor de valores de intercambio. Y esto, en la forma de poseedor de dinero, en la forma de dinero, él llega a ser centro de circulación en el que lo específico del modo de ser trabajador se extingue. O sea, se convierte en persona, ¿no? Deja de estar comprendido como clase social. La transposición entre trabajador y consumidor no se explica por la relación entre el siervo y el amo, es más bien una ambigüedad en el trabajador o en el sujeto que está inmerso en la producción, a saber que en el momento del consumo el plusvalor es realizado, y por eso el capital está subordinado a la voluntad del consumidor trabajador. Lo que nosotros deducimos aquí es que es en el momento del consumo en el que se da el testimonio del valor de uso, o sea, en la transformación subjetiva, y acontece la transformación del sujeto como una transposición constante de productor de mercancías a consumidor. La categoría de consumo no es positiva, sino que representa la transposición de la producción al goce del valor de uso. Bueno, yo me quedo hasta aquí, traía, si me daba tiempo, traía como una manera de conclusión. Bueno, pues les agradezco, yo al final lo que trato es de comparar la categoría de consumo como el momento subjetivo en la obra de Marx, de Marx de Río, y relacionarlo con la categoría de subjetividad, el momento de apropiarnos del valor absoluto, apropiación personal. Bueno, les agradezco aquí que me hayan invitado a la Casa de los Estudios de Kierkegaard, ¿no? Y bueno, pues no tengo nada más que comentar. Agradecemos a los comentes. Vamos a dar un momento para preguntas. Sí. Muchas gracias a todos. Estuvieron muy interesantes las ponencias. Tengo una pregunta dirigida a Alejandro. En el discurso filosófico de la modernidad, Habermas hace una acusación hacia el Hegel Maduro, y dice que el Hegel Maduro abandonó los compromisos del joven Hegel con los desgarramientos de la época. Eso aparece en el primer capítulo del discurso filosófico de la modernidad. Entonces, yo quisiera saber si esta antifilosofía de Kierkegaard la suscribirías como una atención a eso que el Hegel joven abandonó. Así como lo has presentado, colocarse en el lugar de la filosofía, más bien sería un colocarse en ese compromiso que al parecer la filosofía especulativa del Hegel Maduro abandonó puntualmente. Aprender con la reflexión a los desgarramientos de la época. Sí. No sé si la suscribirías. Sí. Bueno, yo te diría que justamente hablando del joven Hegel, pues sí tiene como una beta romántica, ¿no? Tal vez está pensando Habermas aquí en la vida de Jesús, ¿no? Como buscar algo que después Kierkegaard va a llamar a hacerse contemporáneo con Cristo, ¿no? A mí me suena un poco eso. Sin embargo, Hegel, aún en su juventud, a mí me parece que siempre fue filósofo, o sea, aunque tuvo estas deslices con el romanticismo, con la teología, él siempre tuvo un compromiso muy, muy fuerte con la reflexión filosófica, ¿no? Más bien su camino lo llevó a, un poco como lo mencionaba aquí en la ponencia, a proponer, pues, la filosofía sistemática, en este sentido más filosófica que puede haber, ¿no? Que es la unión entre el ser y el pensar en el absoluto, ¿no? Y justamente a partir de Hegel se da el desgarramiento que Kierkegaard es un caso claro, pero hay muchos antifilósofos del siglo XIX, ¿no? Si te podemos pensar en Schopenhauer, en Nietzsche, ¿no? Yo creo que Marx, sobre todo si pensamos la tesis 11 de Feuerbach, pues es una tesis totalmente antifilosófica, ¿no? Que los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo cuando lo que hace falta es transformarlo, ¿no? Y es parte de una necesidad que la filosofía dejó atender, porque, y aquí vuelvo a Piedadot, en algún momento, dice Piedadot, él no habla de estos términos, él habla de los términos de discurso filosófico y filosofía como modo de vida. Y dice, en algún momento la filosofía era las dos pensando en Sócrates, por ejemplo, ¿no? Sócrates era un gran filósofo y llamaríamos antifilósofo, en el sentido de que está cuestionando a sus contemporáneos todo el tiempo. Pero dice Piedadot, llegó un momento en la historia, sobre todo a partir del cristianismo, que la filosofía se aísla, se retrae a la doctrina, a la teoría, y deja de hacer esto que hacía Sócrates, que hacía las escuelas helenísticas, eso se ocupa a la religión. Cuando llega la modernidad y la filosofía se declara total y absolutamente teórica y doctrinaria, hay un hueco en el que caen Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, y que se va a inventar incluso en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX también va a haber antifilósofos, Barrio tiene un texto que se llama La Antifilosofía de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Ahí mete también a Lacan, ¿no? A ciertos autores que le hacemos injusticia si los llamamos filósofos, esa es mi postura, ¿no? O sea, no podemos meter, es imposible que metemos en el mismo redil a la crítica de la razón pura y al concepto de la angustia. O sea, ¿por qué hacemos esto, no? La crítica de la razón pura quiere mostrar un mundo epistemológicamente construido y el concepto de la angustia y las obras de Kierkegaard quieren contrastarte y sacudir al individuo existencialmente. Y le ha hecho mucho daño a Kierkegaard que lo consideremos filósofo. Lo estamos matando, haciendo congresos, lo estamos matando. Y es algo que hemos hablado, hablamos en el radio, ¿no? Hace poco, de cómo los escuelas señalamos pasajes, discutimos con los pares y una cosa aquí muy académica, que el mismo Kierkegaard predijo que eso iba a pasar, que un día lo iban a diseccionar como rata, lo iban a abrir y este es el pasaje, esta es la lectura y tal. De lo cual todos somos culpables aquí, ¿no? Yo también, ¿no? Cuando él es un autor que te sacude, y esa es la idea de antifilosofía. O sea, es llamarles con otro nombre porque es radicalmente distinto lo que están haciendo estos autores antifilosóficos. Voy a tratar de ordenar una idea, porque como bien lo dijo Luis Alberto, pues sí nos dieron de chile, de chile, de chile, respecto al autor. Entonces, de por sí complejo y luego desde diferentes ámbitos, pues de lo jurídico, de la antifilosofía, desde Sócrates, desde la Grecia Antigua, y luego nos vamos con más, pues es difícil tratar de organizar una idea, ¿no? Pero trataré de decirlo. Y bueno, en algunas ocasiones encontré que ustedes decían que como nosotros lo entendíamos, ¿no? Como nosotros ya sabíamos, yo soy un ser mundano que no estudia filosofía como profesión, ¿no? Quizá como gusto. Pero realmente ustedes se están olvidando, y creo que ahí en ese caso tiene el caso Alejandro, ¿no? Se están olvidando de los mundanos. Se están olvidando de que, pues la filosofía debe de irrumpir las aulas y las academias. Porque si no, pues sí, los veo bien pensativos, reflexivos, metidos en sus rollos filosóficos, pero, ¿qué creen? No logran irrumpir, ¿no? Y lo digo con todo respeto, porque finalmente creo que cuando se dice, ¿es un filósofo? No, pues entonces pensamos en el Sócrates, ¿no? O pensamos en un, ¿quién les gusta? Un Espinosa o quien quieran. Pero uno dice, no, pues él está en otro nivel, yo estoy muy abajo de ellos. Creo que sí es una tarea importante de ustedes, de que puedan entender que, porque a mí en mis clases de filosofía del CSH, ¿no? La maestra, y me acuerdo que nos decía que la filosofía nos iba a ayudar para conocernos a nosotros mismos, para encontrar algún camino posible, para encontrar un sentido a mi y yo, me acuerdo que nos decía eso, para enamorarnos, ¿no? Y yo desde CSH, con eso que la maestra explicaba, yo sí se lo creí. Y no seguía estudiando más que ahí, en CSH, y ahora como autoridacta, y con una maestra de filosofía, ¿no? Como un amateur. Sin embargo, creo que sí es necesario, ¿no? Que ustedes irrumpan, ¿no? Porque se necesita que esos filósofos que se reúnen aquí, irrumpan con los niños. Como ahorita que ya estaba ocurriendo que cada día más filosofía para niños, ¿no? Irrumpan las, 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 las recas de las academias. Irrumpan con esos jóvenes minis, ¿no? Con esos jóvenes suicidas, ¿sí? Con los mayores. Que a veces no se piensa en los mayores porque, pues ya están más allá del bien que del mal. Con el paso en la tumba, ¿no? Y para qué les perdimos a ellos. Y no nos hemos dado cuenta de que cada uno en su etapa de vida es fundamental que nosotros tengamos Sócrates, que tengamos Kígeta, que tengamos idea filosófica en nuestra propia existencia. Porque si viene, si, si fuera el, que todos tenemos la capacidad para pensar y para reflexionar, este, ¿por qué estamos así? ¿Por qué nuestro mundo está así? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué siempre ha habido, finalmente? Es como inherente a lo malo, ¿no? Pero cómo hacemos un alto, cómo una valla para que podamos nosotros traspasar esa parte de bestialidad, como lo decía una de las ponentes en la mañana, y poder crear esos mundos posibles para todos. Y, por ejemplo, en el caso de los mayores, ¿no? En lugar de segregarlos y destruirlos como algo inservible, como que ya caducaron, ya llegó su caducidad, y entonces vayan a ser parte del mobiliario de su casa. ¿Cómo podemos, y bueno, no me incluyo yo, los incluyo a ustedes, finalmente, ¿no? Que son los que se dedican a esto. ¿Cómo podemos hacer que haya más Sócrates, irruptivos, pasionales, comprometidos, incluso más allá de la propia existencia o la propia vida, ¿no? Porque creo que las preguntas existenciales del humano siguen siendo las mismas. Bueno, ya tengo aquí una partidaria de la antifilosofía. Se la agradezco mucho. Y le voy a dar la razón, le voy a dar la razón. Yo creo que la filosofía, va a sonar fuerte, o no sé cómo se toma en este comentario, pero me parece que está secuestrada por las instituciones académicas, ¿no? Lo estoy diciendo aquí en la universidad, en un congreso de filosofía. O sea, también lo dije en Aguascalientes hace dos años, ¿no? Pero es que sí, quien quedara fue un autor, él no piso un amigo, o sea, estudió filosofía y nunca volvió a tocar la universidad, ¿no? O sea, no dio clases, nada. Era un tipo que publicaba y que publicaba la gente. O sea, no daba ponencias, no escribía papers, no estaba en el Conacyt, no lo becaron, ¿no? No daba ponencias. No daba ponencias, ¿no? De la Ibero, ¿no? Porque justamente eso, y tiene razón, ese reclamo que usted hace, es cierto, o sea, los filósofos nos hemos atrincherado en las universidades, discutiendo entre nosotros, escribiendo papers que nada más vemos nosotros, y no estamos llegando a la gente, ¿no? No lo estamos haciendo. Ese reclamo que usted hace me parece muy válido y muy justo. Y usted citaba, pues, dos autores, a Sócrates y a Kierkegaard. Y Sócrates, pues, era un tipo que salía de ahora a la plaza pública a discutir, a hablar con el camisero, con los niños, con los ancianos, con todo mundo. ¿Tú qué crees que es la virtud? ¿Tú qué crees que es la verdad? ¿Tú qué crees que es la belleza? Kierkegaard también se cuenta que él paseaba por Copenhague y tenía como estos rondines de igual manera, ¿no? Y es una actitud que se ha perdido en la filosofía, ¿no? Digo, el problema es que nosotros como filósofos, pues, hemos sido cooptados por un sistema académico institucionalizado, ¿no? Donde, pues, tenemos que trabajar y tenemos que comer, y depende, pues, cuántas horas damos y cuántos papers escribimos, escribimos, y no hay en el conocimiento de valoración. ¿Usted con cuántas personas habló hoy en día, no? No, ¿a cuántas personas hizo reflexión? Ya habló con niños, esos rubros no están en el conocimiento. Entonces, ese reclamo que usted hace, yo lo rescato, yo lo suscribo, hace mucha falta, y autores como Kierkegaard, es imposible. O sea, por más que queremos cooptarlo y sistematizarlo y burocratizarlo, él no se deja, ¿no? No se deja, no se deja, no se deja. Es un tipo terco, porque él siempre insiste en el individuo. Entonces, él le da razón. Bienvenida a la antifilosofía. Yo en un afán como de también, estoy completamente de acuerdo, porque habrá que distinguir entre, también hacer academia en un sentido más, o sea, que velar por ciertas preocupaciones, ¿no? En torno al saber, ¿no? A mí me parece que hay un componente también positivo de la academia, pues. Tal vez el academicismo, como tal, pues sí es un asunto que hay que, en la medida de lo posible, alejarse y evitar, ¿no? Pero lo digo por una cuestión. Tal vez ahorita, o sea, nuestro esfuerzo como, digamos, como lectores de Kierkegaard no haya llegado como a esa parte, ¿no? Que moviliza un pensamiento genuino en ustedes. Obviamente. Eso es un asunto que lleva más tiempo, ¿no? Pero tal vez, tal vez, algo de lo que hemos dicho, tal vez, por ejemplo, lo digo en mi caso, yo preparé este texto hace unas semanas cuando mi segunda hija nacía. Mi hija Catalina nació en diciembre y yo escribí esta ponencia justo en las noches del desvelo, pues, por cuidar de esta niña, ¿no? Entonces, finalmente uno no, y tal vez no va a seguir a la conclusión. Vaya, qué pensamiento tan auténtico, tan genial, ¿no? Pero hay algo de lo que yo les comentaba en relación con Sócrates, ¿no? Como un principio vital que te mueve, un principio vocacional. Y creo que ese sí es muy importante apelar como filósofos a eso. Digo, más allá de, digamos, los compromisos teóricos, académicos que uno vaya teniendo, sí es importante, digamos, que eso es común a todos nosotros. Es el principio activo vocacional de búsqueda de la verdad. Pues, a mí me parece que Kierkegaard está en ese camino, ¿ves? Por eso es tan difícil clasificarlo, porque si lo clasificamos como teólogo, como filósofo, como literato, siempre se nos va de las manos, pues, porque perdemos de vista esa parte, digamos, que constituye fundamentalmente a todo filósofo, que es esta aspiración, esta búsqueda, este camino de búsqueda de la verdad, ¿no? Y me parece a mí que el discurso de Kierkegaard sí da para pensarlo así. O sea, a mí me voy a ver si nosotros, digamos, asumimos el vocablo de filosofía, al menos el vocablo griego de filosofía. Que además Kierkegaard era un hombre que sabía eso. Era un hombre conocedor de estas cosas, ¿no? No por nada, como les mencionaba, una importante clave y referencia de sentido para su vida y para sobre Sócrates. ¿Y qué implica eso? Que la filosofía no solamente es una cuestión teórica, académica, sino una forma de vivirla. Pues a mí me gustaría que Luis Alberto y Oscar, ya que estamos en ese tema, dijeran su opinión. Yo me quería quedar callado, ¿verdad? Después del regaño de Kierkegaard, ¿no? Este, trataré de defender mi trabajo para que no digan que no. Bueno, yo, a mí lo que me importa, lo que fundamentalmente me importa es acceder a los valores, ¿no? O sea, creo que no es posible, por ejemplo, acceder a lo que la señora nos dice, ¿no? Porque ¿cómo accedo al niño para poderle enseñar filosofía, no? ¿Mediante qué procedimiento? ¿Cómo accedo a la filosofía de verdad? ¿Cómo accedo, no? Cuando me cuesta tanto trabajo yo mismo ser una persona. Yo mismo estoy extrañado y enajenado y perdido en la academia, en que no tengo trabajo. ¿Cómo yo accedo, no? Entonces, esa es la primera dificultad. Y lo trato de plantear con Kierkegaard cuando dice, ¿cómo devenimos subjetividad? ¿Por qué? Porque no somos una subjetividad, porque no somos personas. Entonces, eso es algo que tenemos, por lo que nos tenemos que esforzar para alcanzar. Mi trabajo, pues, si este es uno, pues, viene de mi tesis. Pero tiene esa intención vital de decir, bueno, es que para acceder a cualquier valor, valor amistad, valor amor, valor comprensión, sororidad. Primero nos encontramos con el extrañamiento, con la falta de amistad, con la falta de amor, ¿no? ¿Cómo atravesamos todo ese proceso de dificultades objetivas de la realidad para llegar a ser personas? Entonces, yo trato de intentar diversos medios, ¿no? O sea, diversas estrategias para ir anulando esta objetividad. Por ejemplo, ahora, pues, me metí con Max, ¿no? El que parece el más objetivo, el más sistemático, el más político. Y traté de ahí de meterme y decir, sí, ahí está el sujeto. Ahí está el consumo. Ahí está el valor de uso. Y hago algo raro, digo, pues, es que Dios también es una mercancía. Y para acceder a Dios, primero me tengo que encontrar con el Dios falso, el Dios abstracto. ¿Cómo alcanzo el valor absoluto de Dios en mi experiencia personal? ¿Cómo me transpongo? ¿Cómo me convierto yo en ese creyente? Pues, la verdad, no tengo muchas veces la respuesta, trato de hacer estrategias, pero sí suscribo que como profesores, como académicos, llevemos esta discusión a las aves, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, miren, miren, o sea, ya llegamos a la historia de la filosofía 7, Kierkegaard, ¿no? Ya sé que todos ustedes saben de filosofía, que son sistemáticos, etc. Ahora, pensemos en nuestra vida personal, ¿no? ¿Qué hay de nuestra vida personal? ¿Qué hay de la realización de los valores? No, no lo olviden. Esa es la verdadera filosofía, la de la vida personal. Y se empieza en clases, ¿no? Yo soy profesor del Instituto de Educación Media Superior, las que llaman las PGPREPAS, y estoy encantado. ¿Por qué? Porque trabajo con jóvenes, adolescentes, como con adultos mayores que dicen, yo quiero acabar la PREP. Y con ellos discuto de filosofía. Entonces, pues sí, o sea, incluso acceder al valor educación implica extrañarse en una academia, ¿no? Con, como tú dijiste, Alejandro, con CONACIR, con que no te recontratan, etc. Pero hay que dar una lucha, ¿no? Para lo que dice la señora, ¿no? Tratar de que todos seamos personas, ¿no? Y de tratarnos como personas, o tratar de que todos seamos éticos. Que cualquier cosa que nos haga alejarnos de ser éticos, que la hagamos a un lado. Dice que hay que ayudar, hay que ayunar de la tentación. Y bueno, pues eso es lo que yo trato, ¿no? De llevar esta discusión a todos los lugares y ensayar diversas estrategias, ¿no? Como ven, no siempre me sale. Bueno, menuda cuestión. Bueno, yo, primero, la primera cuestión, yo evité denominar a Kierkegaard como filósofo, yo lo denomino como teólogo, aunque como bien comentó mi compañero, es encasillado. Bueno, ahora, con respecto a difundir la filosofía, es que ahí entramos en varias cuestiones. Muchas veces se ve la academia como un impedimento para extender este saber a los pueblos, pero yo pues se ve que más bien hay que verlo del otro lado, como un dispositivo que ha permitido que cada vez más gente tenga acceso. Igual que a la escuela pública. La academia ha permitido que personas que, por lo general, no podrían de otro modo dedicarse a una carrera, bueno, yo no vengo del mundo de las ciencias sociales, pero de la filosofía, se puedan dedicar a ella. Y habría que tener en cuenta esto. Bueno, por ejemplo, Kierkegaard fue a costa de su propio presupuesto y tenía muy buena gana de su padre. Inclusive la invitaría a ir a la biblioteca para tirar el anillo que la regaló a su promedio reina. Y evidentemente él, a su costa, publicó sus libros y demás. Y evidentemente aquí entraría una cuestión de ser un mártir. Realmente al investigador le tiene que interesar hacer esa labor. O de lo contrario, pues se ve que los traen. En la academia y es que también aquí entraría un poco el tema del celo profesional. Es que los investigadores, no es que no hayamos intentado llenar a la gente. Ha habido intentos, bueno, primero la academia, la universidad, ya sea público o privada. En sí mismo estas conferencias son un acercamiento que yo creo que no lo ha valorado. Y también el aspecto de las bibliotecas públicas, también otro gran dispositivo que ha permitido difundir. El saber, pero desde el celo de profesional, pues sí se ha tratado de acercar la sabiduría más grande a la filosofía a través, por ejemplo, de publicaciones como este hombre Guillermo Hurtado, si no me equivoco. O sea, se publican columnas en periódicos y de hecho la mayoría de los medios de comunicación ni siquiera piden una suscripción para leer las columnas. Puede ir a conferencias a la una, bueno, nada más quedaba en la facultad de filosofía, pero también puede ir ahí. Pero es que hay muchos problemas. Primero, más que nada, la voluntad del investigador por querer difundir el conocimiento a determinado público. Pero ya hay muchos dispositivos que yo diría que sustituyen esa voluntad de cada investigador en particular por difundir el conocimiento. Ya se puede encontrar artículos en internet hasta de acceso gratuito. Entonces, yo creo que sí hay medios ahora que antes para acceder al conocimiento y al filosófico. Pero evidentemente, todos sabemos que cualquier institución, ya sea la academia o demás, tarde o temprano cargas sus propias contradicciones. Pero al parecer yo considero que no hay que ver como negativo la vida de la academia. Ha funcionado porque, como bien sabemos, los antiguos filósofos, excepto Sócrates, que fue a costa de su esposa, tenían un dinero, un capital para sobrevivir y dedicarse plenamente a la filosofía. Ya la academia lo popularizó, gracias a que le da dinero a los investigadores poco, lamentablemente, pero le da, ha permitido que cada la gente se dedique a todo este tema de la filosofía. De lo contrario, la filosofía se le da a no saber de clases altas como la época de la ilustración como el tema, no filosofía. Un comentario rápido, es que salió el tema de la divulgación de la filosofía y no lo puedo resistir. Pero muchos de ustedes aquí saben que tengo un canal de YouTube donde hago divulgación de la filosofía. Me parece que es el ágora de nuestros tiempos, el Internet. Entonces los invito cordialmente a que lo visiten, me encuentran como Estamos Filosofando en YouTube. Bueno, pues damos por terminado este momento de ponencias y preguntas. Y también vamos a construir el Congreso, dispostamente a entregarle sus respectivas constancias a los expositores. Vamos a empezar con Óscar Ortega Espinosa, por su ponencia Smith y Kierkegaard para los comunicantes. Damos un aplauso. También a Bejano Cavarazzi, por su ponencia Geyer, filósofo, Kierkegaard para los filósofos. Damos un aplauso. Un aplauso para el público, ¿no? Bueno, simplemente pues estamos terminando esta nueva edición de un evento académico en torno a Soren Kierkegaard. Les agradezco a todos su presencia.